Gente en Canarias, maravillosa. Durante la pandemia del COVID-19, los casos de violencia machista se han multiplicado de forma exponencial. Las llamadas al 016, el teléfono de asistencia para víctimas de violencia de género, registró en Canarias su tasa más alta en septiembre con más de 450 llamadas. Desde Gente Maravillosa queremos luchar contra esta lacra social. Para ello vamos a recrear en una cámara oculta la historia de Faina. Faina sufrió maltrato durante muchos años y tuvo que soportar cómo alguien se adueñaba de su vida. No es algo repentino, no es, mira, te voy a prohibir que veas a tus amigos o que hables con tu familia o que vayas de esta manera vestida. Es difícil elegir un momento puntual, son muchos años, yo estuve 16 años con esta persona. Pero el momento álgido, creo que el momento cumbre, ese momento en que se me vino todo encima, que empecé a darme cuenta. De cuál era el problema, de que estaba viviendo una situación que no era normal, fue en una ocasión en que se le fue de las manos, agrediéndome físicamente de forma particularmente brutal. Sí, ahí fue cuando hubo un antes y un después. Pero me doy cuenta hoy en día que fue el momento del principio de mi salida hacia la libertad. Para esta cámara oculta, contamos con el asesoramiento de la Fundación Anabella, que ha revisado y supervisado nuestros guiones. Para la grabación necesitaremos una actriz y un actor. Mi nombre es Begoña Martín, soy actriz y voy a interpretar el papel de una mujer que va a ser humillada y maltratada psicológicamente por su marido en una tienda. Me llamo Oliver Escobar, soy actor y voy a interpretar a un marido maltratador. Realmente yo no soy así, así que espero que haya mucha gente que me pare los pies. Hoy el equipo de cámaras ocultas ha llenado esta tienda de cámaras y micrófonos. Los actores llevarán oculto un pinganillo por el que recibirán las indicaciones de la directora desde el control. ¿Cómo reaccionarán los clientes de esta tienda al presenciar una situación de violencia machista? Vamos a comprobarlo en nuestra cámara oculta. Nuestra actriz está en la tienda comprando un vestido para ir al teatro con su hermana. Está nerviosa, no sabe si el que ha escogido es adecuado. Decide echar otro vistazo a ver qué encuentra. Pero nuestro marido maltratador llega a la tienda bastante molesto. ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? Estaba comprando el vestido. ¿Sí? Sí, para ir al teatro. Sí, pero me acabo de salir del trabajo para venir a ver dónde estaba. Pero si yo te dije, yo te he dicho dónde estaba, acabamos de hablar hace un rato. Sí, pero es que yo no me fío de ti. Seguro que, seguro que estás sola. Pero no ves, pero ¿con quién voy a estar? Esto es una tienda. ¿Y qué has venido? ¿A qué has venido aquí? A comprarme un vestido, te lo dije, que mi hermana me regaló una entrada para el teatro. Y no voy a ir de cualquier forma, que siempre estoy vestida como quiera. ¿Un vestido para ti? Me compré un vestido, sí, para ir para el teatro. ¿Para el teatro? Sí. ¿Y cuándo me has dicho tú lo del teatro? Te lo dije la semana pasada, cuando mi hermana me regaló el regalo de mi cumpleaños. No me digas, perdona, perdona, perdona. Si me has dicho algo, ni me acuerdo. Como estás todo el día hablando como una cotorra, lógicamente en algún momento desconecto. Mamá, es que pintas tú en el teatro. ¿Eso qué es? ¿Comederas de tarro de tu hermana? A mí me gusta así. No, no. Enseguida, estas dos señoras se dan cuenta de la situación de maltrato y miren lo que hace una de ellas. Mamá, ¿tú qué coño pintas allí? Si tú eres una mujer de pueblo. Vas a hacer una cateta, se van a reír de ti en tu cara. ¿Pero qué suena de puertas? ¿Vale? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Tú quieres pasar vergüenza allí y házmela pasar a mí? ¿Qué no? Oye, no me dieron. Sí, sí, pero... Con permiso. Sí. No, no me gusta lo que le está haciendo la señora. Está maltratándola psicológicamente. Y eso no es correcto. ¿Cómo? No dice que... Lo que está oyendo. ¡Estrás! Usted está maltratando psicológicamente a la chica. ¿Cómo será en la casa? Estamos en una conversación de matrimonio. Hablando... Tratándola mal. No sé, no... Si aquí hubiera un policía, se lo llevaba detenido ahora por malos tratos. Si hubiera un policía, le detendrían por malos tratos. Esta mujer lo tiene muy claro desde el primer momento. La enteramos sin querer. Que la estaba llamando en caqueta, que era una mujer de pueblo y que lo quería avergonzar. Eso es un delito. No, no pensé yo que fuera una cosa de esa manera, la verdad. Pues sí, lo pienso yo. Soy una mujer y sé lo que estoy oyendo. ¡Estrá! Esta mujer está chingón, ¿no? No, no lo han intentado. No creo yo que me comporte yo de mala manera. Pues se comporta usted malísimamente. En público. ¿Cómo será en casa? Pues no sé, no vamos a estar a la fecha. Llevamos varios años de casado. Sí, pero se le ve. Se le ve sin ella hablar. Yo la veo el peso que tiene por usted. La verdad no me había dado cuenta. ¿No se había dado cuenta? Esta mujer de blanco es tajante y no se deja convencer por nuestro supuesto maltratador. Nosotros decidimos tensar la situación y que nuestro actor obligue a su supuesta mujer a devolver el vestido. Ese vestido lo vas a cambiar. Ese vestido lo cambias, ¿vale? ¿Me acuerdo? Sí, vale. Bueno, venga. No te preocupes. Más, no pintas nada ahí. ¿Me acuerdo? Venga. Devuélvelo. Devuélvelo. No te falta. Ahora que lo venga, no te distra. No te importa y me ayuda. La señora parece que se marcha. No aguanta más la situación. Nosotros decidimos sacar al supuesto maltratador de la cena. Y vean lo que hace entonces la señora de blanco. Salte, salte, salte tú. Te espero fuera. Cambia que te espero fuera. ¿De verdad? Sí, a lo mejor es un poquito descotado y eso. Si no te importa, tú me podías devolver el dinero. Sin problema, no pasa nada. Vale, discúlpelo. No, 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 al contrario. No te tengo que disculparlo, que te confadezco. No, pero él me quiere. ¿Que te quiere? Te quiere para fastidiarse la vida y tenerte como si no valieras un duro. Pero eres muy guapa. Uy, mira, mira. Mira, aquí está la mascarilla. ¿Es que no lo notas? ¿Te dice que lo vas a avergonzar? ¿Qué hombre que quiere dice eso a una mujer? Ninguno. Es que él come coco de todo. No sé. Que te habla mal porque te quiere. Yo siempre he vivido eso, desde que me casé con 17 años. Ay, mi niña. Yo no digo que todos los hombres sean malos, pero ese lo es. Ese es maltratador. Ese lo es. No te da cuenta, pero tú deberías ir a un psicólogo a escondida y contarle tu vida. ¿Usted te cree? Sí, te lo aconsejo. Porque tengo 66 años y sé lo que oí y lo que veo en ti. La señora de Blanco no quiere que nuestra actriz siga con ese hombre y la anima a buscar ayuda. Es que no es fácil. No es fácil tomar la decisión. Ya lo sé, cariño mío. El más difícil es el primer paso. No es fácil, pero... Pero una vez que lo hagas ya verás que las puertas se te van a abrir. Pero te compadezco. Ya, 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 te me debes estar llamando. Tienes que salir de ese post. Sí, ya voy a salir. Sí, no te preocupes, me estás devolviendo eso, pero estás con la tarjeta. Ya salgo, no te preocupes. Que no, no, estoy hablando con nadie. Es la dependienta. Bueno, venga, chao. Ya, mi amor. Cuídese. Y di vos a ser ese hombre que la matrata no la valora. No, no, no es sencillo tomar la decisión. 016 es el teléfono para la matrata. 016 es el teléfono para la matrata. Nuestra actriz se marcha ante las presiones de su supuesto marido. Y vean cómo se queda la señora de blanco. Lo pensamos mal, porque teníamos que le llamar a la policía. ¿Verdad que sí? Teníamos que le denunciar a nosotros lo que oímos. Lo hicimos mal. Pero dice que el español piensa mal, pero también. Porque ese hombre es un monstruo. Me da hasta calor frío. Disculpamos, señor Miro, por favor. Tranquila. No, oye, que le fallé. Le fallé. Voy a pasar unos días mal ahora. Madre mía. Voy a pasar unos días mal. Mucho mal. Del remordimiento que tengo. De no haber llamado a un policía y declarar lo que oí. Con ese sujeto. Para que le tenga ya una denuncia hecha. La señora de blanco se siente culpable por no haber denunciado. Está intranquila, pero ¿qué pasará si le damos la oportunidad de volver a tener al maltratador delante? Oliver, entra. Vale, entra. Y vas a ir a la dependienta para decirle, ¿de verdad que solo compro un vestido? ¿De verdad que solo compro un vestido? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y cuánto salió? Ya va a la policía ahora mismo. Voy a hacer lo que dije que iba a hacer. ¿Ya va a la policía? ¿Solo compro? ¿Solo compro? ¿Ten seguro que no compro nada más? Solo uno. ¿Seguro? Solo él. ¿Lo tiene solo usted? ¿Ya ha cerrado? ¿Ya ha cerrado? Sí. ¿Y eso por qué? Porque vamos a denunciarlo. Porque usted es un maltratador. Y tenemos que venga aquí un policía. Para que conste en su expediente esta denuncia pública. Porque lo oímos todos. Lo que le dijo a su mujer. Pero no le falta el respeto, creo yo. Lo que le dijo, se lo vamos a decir a la policía. A ver si ellos creen, a ver si ellos creen que eso no es maltrato. Es maltrato psicológico. Usted la ha degradado. Le ha dicho que no es nada. Que tiene que devolver ese vestido porque si no, lo iba a avergonzar a usted. No, a mí no, a ella directamente. Lo dijo y que era de pueblo. Y que ella no valía nada. Eso no se le dice a su mujer. Y a su mujer ni a ninguna mujer. Esta mujer, es que eso tiene que ser muy valiente para hacer eso que está haciendo esta mujer. Muy valiente. Esta mujer ha aconsejado a nuestra actriz para que no permita que su marido la trate así. Y se ha enfrentado al maltratador dejándole muy claro que lo que le hace a su mujer no se le puede hacer a nadie. Por todo ello, es una persona maravillosa. Y salimos a decírselo. Ya lo estamos oyendo todo. Incluso va a ser peor. ¿Es usted? Sí. Una mujer maravillosa. No quiero que te enfades con él porque se llama Oliver y es un actor legal. Cachenam. Es la masa nada. Hacemos un programa que se llama Gente Maravillosa. Y esto es lo que intentamos hacer en el programa. Denunciar todas las cosas que hay que denunciar. Esto es una cosa que hay que denunciar. Y ustedes acaban de reaccionar de la mejor manera, que es plantándole cara y, por supuesto, llamando a la policía y denunciándolo. Porque esto es lo que hay que hacer siempre. Siempre. Porque tienes toda la razón. Pero yo no quiero encontrarme con estos paquetes porque me dolía hasta la cabeza. Justamente esto es lo que estamos intentando buscar la gente. Que reaccione, que denuncie. Y que no denuncie a nadie. Pero mira, te digo una cosa. La experiencia nos dice que tenemos en Canarias gente estupenda, gente maravillosa. Y tú eres un claro ejemplo de que hay mucha gente maravillosa en esta tierra. Y además tenías clarísimo desde el primer momento cuál era el teléfono al que había que llamar, ¿verdad? Obvio, te da luz. Muchas gracias por tu reacción, por cómo te has comportado, por lo generosa que has sido. Y para todos nosotros, y creo que para toda Canarias, eres una tía maravillosa. Maravillosa.